Gracias. Honorable Asamblea, con su permiso, señora presidenta. Nuestro país, esta hermosa tierra, goza de una ubicación geográfica envidiable. En su frontera sur, hermana con naciones ricas en historia, en tradiciones, en cultura. Incluso en este sentido compartimos orígenes de esa gran civilización maya que dejó vestigios y aportó conocimientos en un gran territorio, antes sin líneas ni franjas que delimitaran la fraternidad de los pueblos. El vínculo con nuestro vecino al norte no es menos importante. El puente que nos une es el del progreso, del trabajo, la colaboración, los acuerdos, los lazos comerciales, pero sobre todo y por encima de todo nos unen los millones de conacionales que se han asentado en aquel suelo, pero que no olvidan a los suyos. Tampoco sus raíces, menos a su patria. Apenas en la reciente visita del presidente de la República a estas tierras, así se lo manifestaron. Pero México, también hay que reconocerlo, ha jugado un papel muy importante en un asunto que tiene que ver con estas dos fronteras tan distantes, más de dos mil 500 kilómetros entre ellas, pero tan cerca, por un fenómeno que en los últimos años se ha acrecentado, la migración. Y aquí está nuestro país, justo en medio, buscando los mecanismos necesarios, las acciones pertinentes y haciendo el mayor esfuerzo para garantizar la protección de quienes del sur al norte transitan por nuestro territorio, sin olvidar el respeto a nuestras leyes y soberanía. No ha sido una tarea fácil, son jornadas extenuantes de quienes sirven a las instituciones responsables de vigilar nuestras fronteras y de proporcionar a ese desplazamiento de miles de seres humanos, las condiciones seguras de estancia y tránsito por el país. Está claro que en algunas ocasiones han sido rebasados por ese flujo migratorio que se intensifica y más que una tarea deseable de prevención, se ha convertido en una labor de reacción sin descanso ni tiempo, por ejemplo, para tener información fidedigna de cuántos y quiénes pasan por nuestras fronteras diariamente. Es cierto también que esta labor, encaminada principalmente a garantizar la seguridad de los migrantes, requiere de mayor colaboración y de la participación de todas las instituciones de seguridad, pero en un contexto legal y constitucional, sin vulnerar ningún derecho, tanto de migrantes como de ciudadanos que habitan en las franjas fronterizas o territorio de tránsito. Es en síntesis salvaguardar el respeto mutuo, lo que ha sido una demanda social por muchos años, los derechos de los humanos. Es innegable que los acuerdos de colaboración entre el Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas y ahora la Guardia Nacional han dado buenos resultados en el tema migratorio, pero la realidad social nos obliga a llevarlo a un marco legal con las reformas que garanticen y respalden las acciones de estas corporaciones. Sólo para que se den una idea del flujo migratorio por la frontera sur. En el 2010, cuando logramos la instalación de los consulados de Honduras y El Salvador en Nacayucan, por esa zona había un registro del tránsito de 11 mil migrantes en un semestre. Ahora, en el primer semestre del 2021, el Instituto Nacional de Migración informó la detención de 90 mil 509 personas de Centroamérica y del Caribe principalmente, cifra 159 por ciento mayor que el mismo periodo, pero del 2020. Es casi seguro que al cierre del segundo semestre la cifra rebasará los 100 mil desplazados, que exigirá a nuestras instituciones mayor esfuerzo y responsabilidad en sus acciones conjuntas. Compañeras, senadores y compañeros senadores, la iniciativa que hoy presento de Reforma a la Ley de Inmigración y que ya tienen en sus monitores reviste una gran importancia en un momento álgido del tema migratorio. Tiene que ver con la protección de quienes por una u otra razón han dejado su país, pero también con la tranquilidad de la sociedad que se ve inmersa en este movimiento migratorio. Es indispensable que por ley se le faculte al Instituto Nacional de Migración a contar con autoridades auxiliares en sus funciones, que coadyuven a generar información, a realizar mejor su labor de protección a los migrantes, encaminando siempre a garantizar los derechos universales. respetuosamente pido su respaldo a la iniciativa por el bien de México. Es tanto. Muchas gracias. Muchas gracias.